¡Hola muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo truco de GTA V Online Un truco para ganar bastante, bastante dinero y RP y que funciona para todas las generaciones Ya sea nueva generación, vieja generación y también PC Deciros que ahora mismo chicos es el mejor método que está funcionando al 100% Ya que los trucos de duplicar coches ya os digo yo que ahora mismo están parcheados Si hubiera alguno los subiría al instante al canal Pero ahora mismo están parcheados, lo digo por si lo veis por ahí, no funcionan Lo podéis probar vosotros mismos, no funcionan, ahora mismo este es el mejor que hay, ¿vale? Eso sí, para realizar este truco esta vez os voy a poner los pasos aquí a mi canal, ¿vale? Ya que es muy fácil hacerlo y así pues no tenéis que ir a Dailymotion a ver el vídeo, de lo fácil que es Entonces, vamos al primer paso, tenemos que iniciar una partida a muerte con un amigo, ¿vale? Tenemos que estar en una partida a muerte También os recomiendo como consejo crear vosotros la partida a muerte y le ponéis a la partida a muerte un tanque, ¿vale? Así pues no gastáis munición ni nada ya que tenemos que matar Entonces, antes de iniciar la partida, cuando estamos a la configuración Si somos jugadores de nivel bajo, players de nivel bajo, le vamos a poner a 30 muertes, ¿vale? Si somos jugadores de nivel alto, lo ponemos a 15 muertes Nivel alto, chicos, me refiero a más de nivel 50 y nivel bajo, pues menos de 50 Primero lo vamos a explicar para nivel alto, ¿vale? Suponemos que tenemos nuestro jugador a más de nivel 50, chicos Pues vamos a realizar este truco, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer si somos nivel alto Una vez ya estamos dentro de la partida con nuestro amigo Como veis, la gente de nivel alto matará a su amigo, ¿vale? 14 veces Ya sabéis, si éramos nivel alto, teníamos que poner la partida a 15 bajas Pues mataremos a nuestro amigo 14 veces y así iniciaremos el multiplicador de RP Primero haríamos 100 de RP por 3, después 300 por 4, 400 por 4 y el último 500 por 3 de RP Como estáis viendo, aquí estamos ganando una barbaridad de RP, chicos, durante el proceso Y al final de todo, pues os explicaré el RP que ganaremos los dos jugadores Y también el dinero, que no es poco Una vez hemos hecho esto de las 14 veces, aquí vendrá la ayuda de nuestro amigo Tranquilos, que después lo voy a explicar para niveles bajos, ¿vale? La persona que estamos aquí, ¿vale? Como ya sabéis, si hacemos la 15 muerte, la muerte número 15 se acabaría Por eso nos quedamos a 14 Y ahora, como estáis viendo, ahora una vez hecho esto El amigo tendrá que matarnos a nosotros 4 veces A él le darán 1000 por 3 de RP y 1400 por una vez de RP a la última muerte O sea, es una auténtica chetada también para la persona que nos ayuda Entonces, antes de acabar la partida a muerte, una vez tenemos hecho esto Voy a explicar para la gente de nivel bajo Aquí el truco de la gente de nivel bajo no es tan grande, chicos Por eso, pues, deciros que lo máximo que podemos ganar de RP es poniendo muchas muertes Para niveles bajos tendremos que matar 29 veces al amigo para ganar mucho RP Si queréis podéis poner a más bajas, o sea, a más muertes la partida de 30 Para ganar el máximo de RP, ¿vale? Este es el paso que tiene que hacer la gente de nivel bajo Es lo único que puede hacer, hacerlo de las 29 veces Y después, pues, que el amigo os mate las otras 4 para que gane el RP, ¿vale, chicos? Entonces, ahora os voy a explicar un poquito qué vamos a ganar con esto Y qué tenemos que hacer para finalizar Paso 4, esperamos unos 9-10 minutos estando dentro de la partida a muerte Y después haríamos la última baja, ¿vale? Si somos la persona que estábamos de nivel alto Habíamos, si recordáis, habíamos hecho 14 bajas Haríamos la 15 para acabar Pasados 9-10 minutos Y la persona, pues, que era nivel bajo Que había hecho 29 muertes Pues, pasados los 9-10 minutos, lo matamos Ahora os voy a enseñar lo que vamos a ganar de RP Que es una auténtica chetada para la gente de nivel alto La gente de nivel bajo no gana tanto Ya os lo he dicho, chicos Gana el RP que hemos hecho, pues, matando Pero fijaros, el RP que va a ganar la gente de nivel alto Es una auténtica chetada en total, ¿vale? Ganador ganará 9.000 de RP en total Y el amigo que nos ha ayudado Que puede ser el de nivel bajo, por ejemplo Va a ganar 7.500 de RP De dinero ganaremos en total Si aguantamos los 9-10 minutos Ganaremos de 40.000 a 50.000 de dinero Yo creo, chicos, que está muy, muy bien Para ser así de fácil Gastaremos 9-10 minutos Y ganaremos, pues, 9.500 de RP Y el amigo que nos está ayudando 7.500 La gente de nivel bajo no ganará tanto, chicos Pero creo que está súper, súper bien Espero que os haya gustado, chicos Ya sabéis, dejadme vuestro like Para que pueda subir trucos Para duplicar coches Y siga buscando Esto me sirve de apoyo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!